Las escuelas normales en el estado de Jalisco y en el país somos las responsables de generar la formación inicial y no es de que estén consideradas, somos instituciones de nivel superior y como instituciones de nivel superior se tienen que fomentar tres acciones que son las áreas sustantivas, que es la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura. Y es por eso de que siempre tiene que haber procesos de investigación y en ocasiones seguimos quedados. Siempre tenemos que buscar la forma de que haya una producción. Es por eso de que hemos presentado los hallazgos y por eso como las escuelas normales a través de sus acciones han instituido una cultura de investigación y es lo que se ha comentado en este tema. Hoy tendremos la oportunidad En las universidades siempre estamos enfocándonos a alternativas pedagógicas, a recursos de apoyo, a recursos técnicos, pero luego en los procesos de evaluación nos encontramos tanto en el asesoramiento de los académicos como en la formación de los estudiantes, la necesidad de contar con instrumentos diversificados y ajustados para poder propiciar propiciar procesos de participación y que puedan generar Mostrando los alumnos que aprenden como en la formación de la formación de los estudiantes. Una de ellas es dar la voz al evaluador. Es decir, escuchar a los alumnos, escuchar lo que piensan, escuchar lo que sienten, escuchar lo que les apasiona y escuchar lo que opinan acerca de lo que aprenden. Naturalmente, que dar la voz al evaluador implica contar con una diversidad de instrumentos, de los cuales esta propuesta, ahorita la voy a citar, dará ejemplo de ello. Otro de los puntos sustanciales son los procesos cognoscitivos. En este libro planteamos una propuesta de evaluación de los aprendizajes matemáticos y que justamente se centra en los procesos metacognitivos. Es participativa porque permite que el estudiante que es evaluado y aparte los estudiantes compañeros del grupo puedan participar en la opinión y en la valoración del desempeño de sus propios compañeros. Implica una retroalimentación constante para estar alentando el aprendizaje, para estar impulsando y generando expectativas altas de aprendizaje, expectativas que uno puede ir conduciendo, ilusionando a los propios estudiantes para enfatizar en la confianza de que pueden llegar a ser y de que pueden llegar a tener sus metas que se han impulsado. Y otro punto es justamente las metas en el aprendizaje. Difícilmente en la enseñanza los estudiantes hacen explícitas sus metas y generalmente las metas las decidimos los profesores cuando elaboramos los programas. Entonces, aquí hay un punto importante donde se va a enfatizar, donde se pretende enfatizar que los alumnos tengan claro qué pueden y qué quieren aprender en el transcurso del tema de contenido o del curso mismo. Y naturalmente, pues una adaptación y diversidad de instrumentos de evaluación. La que sigue, por favor. Esta obra que nosotros estamos planteando y que muy pronto esperamos ya poderla presentar formalmente, contiene una serie de propuestas en dos ámbitos. En el ámbito de los procesos de aprendizaje y en el ámbito de Escuela Club. Con relación a los ámbitos del proceso de enseñanza de aprendizaje, están contenidas propuestas sobre los portafolios de aprendizaje. En este punto, estamos poniendo un énfasis importante que tiene que ver con que el portafolio de aprendizaje deje de ser un repositorio de evidencias o productos de aprendizaje y que se convierta en un instrumento formativo para el propio estudiante y, sobre todo, que sea un instrumento de carácter público. Es decir, con la experiencia que tuvimos con algunos compañeros de UCER de ir construyendo esta alternativa, fuimos devolucionando de tener el portafolio como un documento privado a un documento público que era consultable y que le estaban generando aportación los padres y al propio estudiante, incluso los propios profesores de las escuelas. Otra de las propuestas es el diseño de adaptación de preguntas para evaluar desde la taxonomía de Marzana y Geta. En esta alternativa, estamos haciendo una recomendación sobre cómo se pueden ir impulsando tips para evaluar siguiendo esta taxonomía, tanto de los niveles de conocimiento como los niveles de pensamiento, de tal manera que los propios profesores puedan identificar en estos seis niveles de la taxonomía en qué nivel centran sus evaluaciones o sus exploraciones diagnósticas y que puedan tener aspiraciones mayores. Hay un supuesto empírico que tenemos que generalmente de los seis niveles de esta taxonomía, los mayores niveles en los que se evalúa e incluso en los que se enseña son los niveles tres y cuatro y la idea es aquí generar un espacio de reflexión para tener aspiraciones. Tenemos una alternativa que se refiere a la autoevaluación de aprendizajes matemáticos, que es un planteamiento que hemos hecho a nivel de primaria con el nivel máximo de la rúbrica, es decir, la rúbrica se espera que llegue a un proceso en su nivel mayor de autoevaluación, donde los estudiantes puedan pasar por un proceso de evaluar ellos mismos los logros. Para ello, naturalmente se requiere de un instrumento estructurado, secuenciado, que pueda dar cuenta de las diferentes habilidades que tiene la currícula en cuestión y los niveles de desempeño que se expresan en los propios estudiantes. Hacemos también un planteamiento de escala de actitudes hacia el aprendizaje y sobre todo porque estamos aquí poniendo un punto relevante en donde los profesores puedan impulsar cuáles son las actitudes deseables para el aprendizaje que se den en un clima de un ambiente inclusivo y que estas actitudes no sean valores implícitos, es decir, que se puedan hacer explícitos y que se puedan convertir también en contenidos que se puedan declarar y que se van convirtiendo en actitudes formativas para que los estudiantes puedan ir expresando su voluntad y su deseo por aprender y aprender de una manera inclusiva y de una manera que les conformeta en el respeto, en el compromiso y en el interés y en la educación por aprender. Hacemos un planteamiento también de encuestas de satisfacción. Este instrumento de encuestas de satisfacción lo aplicamos con estudiantes de secundaria de UCAM y fue muy elevador el poder identificar cómo valoran los estudiantes lo que tienen, lo que el aula les ofrece, la calidez que los profesores les ofrecen. Entonces, lo reitero, lo planteamos como un ejemplo de instrumentos, de tal manera que pueda servir de puntos de partida y que nos permita compartirlo con todos los profesores. De igual manera, estamos haciendo un reconocimiento importante hacia las entrevistas y hacia los testimonios, como también un menú de instrumentos que nos pueden dar mayor claridez en lo que piensan y en lo que opinan tanto los estudiantes o en este caso los testimonios que fueron expresados por parte de los padres. ¿La que sigue, por favor? Con relación al ámbito escuela-aula, hacemos una recuperación de algunos ítems del índice de inclusión en sus tres dimensiones, culturas, políticas y prácticas inclusivas. Se hace una selección de estos ítems en sus diferentes dimensiones, con sus diferentes indicadores y se han seleccionado los que consideramos a nuestro juicio a partir de una aplicación en que son los más susceptibles y los más mediatos que se pueden observar en el desempeño de las escuelas en el interés mexicano. Hay una propuesta de esta selección de estas preguntas. Algunas preguntas fueron ajustadas o medianamente modificadas con la experiencia que tuvimos con la SUSAER y que queda como una alternativa condensada para ayudar a todos aquellos profesores, a todos aquellos colectivos docentes que les parezca pertinente y que les parezca viable impulsar esta reflexión colectiva de las condiciones inclusivas. Y de la misma manera, también el libro plantea en sus anexos una serie de indicadores de concentración de resultados para que les permita tanto a los colectivos poder identificar en sus diferentes aspectos de participación, colaboración, no discriminación, cultura inclusiva, que les permita poder concentrar los resultados y poder tener una idea de cómo pueden ir nutriendo y cómo pueden ir paulatinamente conduciendo cada vez más sus escuelas a condiciones de inclusión más deseable a partir de la discusión y a partir de la promesa y a partir de la ilusión hacia donde quieren llegar. Y finalmente, en relación a otro instrumento, estamos también nosotros planteando una guía de ambientes de aprendizaje planteada para el aula, en la cual se puntualizan la confianza, el respeto, las normas, la condición de la infraestructura, la condición de los medios para aprender, entre otros, igual a manera de una recomendación. Este instrumento de guía de ambientes de aprendizaje lo hemos construido a partir de una primera versión, aplicándola en algunas escuelas que tienen el servicio USAER, lo hemos podido reflexionar con estudiantes en el proceso de formación docente y a partir de sus diferentes aportaciones, pues hemos podido concentrar ya la versión que aquí les compartimos. La que sigue, por favor. Vemos aquí, ustedes ven aquí en la pantalla dos ejemplos. Uno de ellos es justamente la encuesta de satisfacción, donde nosotros nos llevamos una gran sorpresa, que de pronto a veces tenemos el supuesto de que los estudiantes opinan poco o pueden expresar poco acerca de cómo valoran las condiciones reales de la enseñanza. Para nosotros fue muy elevador este ejemplo de instrumento, fue muy ilustrativo y también nos muestra mucho el nivel de grado que los estudiantes tienen por su aula, por sus compañeros y por sus profesores. Creo que es un gran ejemplo y nos puede servir de tips para que nosotros vayamos eligiendo y seleccionando hacia dónde queremos pedir que los estudiantes opinen. Para nosotros, tener esta aportación fue muy ilustradora. Tenemos otro ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, un ejemplo también de evaluación diversificada, en donde este ejemplo lo hicimos en pandemia, pero el ejemplo como diseño puede plantearse a partir del cuaderno de los alumnos, donde se plantea que los alumnos seleccionen los ejercicios o tareas de aprendizaje que más les ha gustado. Y en este ejemplo, nosotros lo planteamos también con una manera diversificada, que los estudiantes nos expresaran en video o en audio. Es decir, que pudieran hacer un relato en video o en audio para mostrar qué era lo que les gustaba de lo que habían desarrollado de tareas de aprendizaje. Esto creo que es un ejemplo posible, es un ejemplo que también nos puede mostrar para decir no le pidas al alumno solamente que lo verbalice, o no le pidas al alumno que cuando tienes un encuentro cara a cara con él, te pueda decir a lo mejor en el poco espacio que tú tienes para dilamar con él, ¿no? Le puedes pedir que te haga un relato en un video o un relato en voz y que pueda narrar de una manera abierta, de una manera expresiva, con confianza, con calidez, qué es lo que le está gustando acerca de lo que está aprendiendo. La que sigue, por favor. Ven ustedes aquí en la pantalla el ejemplo de cuestionario de actitudes hacia la aprendizaje. En este ejemplo, nosotros puntualizamos, sobre todo en la escala de valor, reitero que ahorita decía que las actitudes, pues son las actitudes que los profesores quieren poner énfasis para que se vayan dinamizando y para ir comprometiendo a los propios alumnos en esas actitudes deseables para que el interés, la motivación, el compromiso y la responsabilidad por aprender y por estudiar, se vayan puntualizando y se vayan ampliando. En este ejemplo, nosotros, este ejemplo nosotros lo construimos en grupos de CAM, de escuelas de educación especial, y entonces nosotros fuimos descubriendo que las escalas de valor de siempre a veces, ocasionalmente, no eran suficientes como tal. Y entonces fuimos agregándole una cualidad de la escala de valor, es decir, bueno, lo hace siempre, pero no nos interesa. Ya sabemos que lo hace siempre, pero queremos saber con qué singularidad lo hace, ¿no? Y le agregamos a la escala de valor, lo hace con autonomía, lo hace con creatividad. Y de igual, en otras características vimos, por ejemplo, lo hace casi siempre. Ah, pero también vemos que lo hace con interés y que requiere refuerzo ocasional. Este, o que requiere ayuda, ayuda constante, en el caso de que lo hace algunas veces, ¿no? Es decir, no se trata de poder solamente señalar la frecuencia con la que sucede, sino las ayudas que los alumnos suelen requerir, ¿no? Esta parte nos dio mucha luz porque de pronto estábamos queriendo catalogar y decir, pues es que los alumnos no lo hacen, pero qué pasa cuando, qué requieren para hacerlo, ¿no? Y entonces fuimos descubriendo que algunos alumnos requerían interés, requerían motivación, requerían refuerzo. Y esta parte nos ilustró mucho para ir nutriendo la escala de valor. La que sigue, ¿por qué? En las propuestas de evaluación formativa, que es una gran tarea para formar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes en proceso de formación, naturalmente que es una tarea titánica de evaluación formativa. Todo el mundo la pregonamos, todo el mundo la deseamos, los planes de estudio tienen un planteamiento muy importante al respecto. Pero eso implica diseñar instrumentos diversificados, eso implica diseñar instrumentos contextualizados y eso implica diseñar instrumentos a veces genuinos, ¿no? Entonces, sí es una gran tarea que tenemos que ir trabajando todos. Nosotros le apostamos en esta propuesta, una vez que la hagamos disponible, que la compartamos de manera digital, a ir impulsando un banco de instrumentos de evaluación, es decir, en donde todos los educadores que tengan a bien y el interés por compartir este libro puedan también ir nutriendo y ir mostrando, es decir, esto que ha sucedido, ¿no? Y esta idea de la evaluación formativa requiere que le demos un valor importante a los productos de aprendizaje. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un ejemplo de un texto instruccional donde un alumno hace una reseña, perdón, hace una receta. Ustedes pueden ver las características de este escrito y pueden identificar las necesidades de aprendizaje que tiene este alumno, ¿no? Sin embargo, tiene un gran valor este producto de aprendizaje y tiene un gran valor cómo identificamos lo que sabe y cómo identificamos lo que necesita saber. Y a veces uno le dice, ¿esto fue una rúbrica? Sí, pues a los productos de aprendizaje hay que generarles rúbricas. Pero la experiencia que nosotros hemos tenido es que no se ocupan rúbricas genéricas, se ocupan rúbricas analíticas. Es decir, el texto instruccional como tipo de texto requiere una rúbrica analítica con unas cualidades específicas. Porque a veces uno es muy ingrato en poder valorar y calificar un producto de aprendizaje. En el otro lado de nuestra pantalla tenemos un producto de aprendizaje generado por un alumno y en donde vemos un valor importante que es la retroalimentación. Nosotros insistimos mucho a partir de unas ideas de la retroalimentación que, por cierto, nos hizo el honor de acompañarnos el doctor Martínez Rizzo, maestro Felipe. Él, cuando estuvo dirigiendo el INE, impulsó mucho esta propuesta de evaluación formativa y él nos enfatizaba en tres ideas por relación a la retroalimentación. Empieza siempre con una frase, con una frase de halago. Por ejemplo, aquí dice excelente trabajo. Esa es la frase. O sea, siempre empieza con una frase halagadora. Aún con las creencias que tenga el trabajo. Luego hace una descripción de las cualidades del logro que tiene el trabajo desarrollado por el estudiante. Y tercero, invítale a que perfeccione. Invítale a que avance más. Entonces, esa es una de las grandes tareas que tenemos como educadores. Fortalecer la retroalimentación. Y bueno, pues, la que sigue, la que sigue, por favor. Ah, ok. Por aquí ya les compartiremos el teléfono de contacto para quienes estén interesados en esta obra. Mi teléfono de contacto, a ver si lo pone por aquí, Jime. Es adrián.ibarra.ense.edu.mx. Con mucho gusto estaremos compartiendo esta obra porque queremos que la normal superior de especialidades esté siempre sensible y siempre atenta a colaborar y a contribuir con el proceso de formación de nuestros estudiantes y de nuestros profesores que están en ejercicio docente. Nuestro director, el doctor Juan Carlos Salcedo Rivera, en varias ocasiones ha expresado una felicitación a tu persona, a tu liderazgo. Y creo que es importante que sigas con esa visión para poder fortalecer la ENCE, que es así como la identificamos en la Escuela Normal Superior de Especialidades. Únicamente solicitar un compromiso enorme. Siempre que se empieza con un producto, con un primer producto, amigo Adrián, amigo director, nos quedamos ahí. Es un gran comienzo, es un gran principio y luego después ya no hubo secuencia. Lo importante aquí sería de que le diéramos conflictividad. Será. No se diga. Y será entonces. Será entonces. Y entonces solicito, solicito de manera respetuosa en nombre del doctor Juan Carlos de que le demos continuidad y que pronto estemos escuchando la propuesta de segundo tomo o de una nueva producción, ya sea desde la visión de nuestro director o de los compañeros. ¿Verdad? Queremos hacer un gran esfuerzo de colaboración con todos nuestros egresados para recuperar experiencias e impulsar alternativas metodológicas. Y creo que con el compromiso que tienen los egresados en el campo de la educación especial, estarán ahí levantando la mano. Entonces será y no serían. Entonces es un reto que aquí ante todos nosotros lo dice. Y muchas gracias, muchas felicidades, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.